Así que estamos listas, derecho de la prenda y vamos a hacer la traba al terminar y luego vamos a cerrar en ese triángulo y en el vértice final. Ya con los centímetros necesarios, yo siempre como ayuda digo voy subiendo esta marquita, así que ya llegamos acá y vamos a hacer la traba. Por supuesto que los elementos, ponemos el ganchito y qué voy a hacer? Voy a tejer ese primer punto y recuerde que vamos intercalando, tejo y dejo 1 en suspenso, tejo otro y dejo en suspenso el que sigue. Hacemos exactamente igual como hicimos para hacer la traba inicial. Que nos quede, por eso está marcado el derecho de la prenda, que nos quede un punto más en la parte de adelante. Este es el primer paso. Siempre recuerde que para que quede bien hay que ir intercalando. 1 tejo, 1 en suspenso, 1 tejo, 1 en suspenso y termino también con 1 tejido. Cierro y ahora voy a tejer las mismas hileras que se acuerda que habíamos tejido, 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rulitos y vamos a tejer 6 rulitos con estos 8 puntos y lo único que debemos mantener es que el primer punto nunca se teje. Así que listas y vamos a tejer estos 6 rulitos que recuerde que serían 12 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, estoy en la sexta hilera, tejo el revés y voy a dejar en suspenso esto que tejí. Perfecto, terminamos. ¿Qué voy a realizar? Lo primero que hago, recuerde que la trabita me sirve este ganchito que yo sé que ya los puntos me van a quedar perfectos para comenzar. Entonces los monto en la aguja que voy a tejer, listo acá está y voy a dejar los puntos que ya tejí en suspenso y como siempre ya sé que repito pero no se olvide siempre pasarlos como revés, entonces quedan los puntos acomodados. Listo, trabo, perfecto. Ahora tengo poquita lana así que voy a tratar de empezar ovillo nuevo que luego voy a continuar tejiendo con el que más tengo. Entonces qué hago? Como agrego lana, sostengo y qué voy a hacer? Voy a tejer ese primer punto porque estoy agregando lana y por supuesto que voy a hacer las mismas hileras, o sea esos 6 rulitos que hice adelante. Incorporé la lana y a partir de ahora el primero no lo tejo. Y así completamos la misma cantidad de hileras. Muy bien. Y se acuerda que yo acá le digo hago un nudito para que no se me escape, total después se va a esconder en la trabita, 1 solo, ahí está y me quedo tranquila y no se va a escapar. Y continuamos tejiendo. Estoy en la sexta hilera, o sea el sexto, yo digo hilera pero recuerda que es rulito porque hilera serían 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Qué voy a hacer? Voy a tejer, ahora o sea voy a incorporar los puntos que tengo puesto en la aguja con ganchito, pongo acá y vamos con los puntos estos primeros que dejé en suspenso. Y acá le voy a dar un secretito, porque como les dije yo, mire qué poquito ovillo me quedó, quiere decir que no tengo ganas de añadir en lo que sería como mi orejita. Voy a tratar que el añadido me quede acá bien arrimadito a la traba, cosa que lo puedo esconder y no va a aparecer. Entonces, qué es lo que tengo que hacer? Este es mi derecho de la prenda no es cierto? Voy a tejer, se acuerda que los puntos que tejí los voy a montar en una aguja con doble punta, para poder tejer porque ahora tengo los 2 puestos en la aguja, entonces paso estos puntos. Perfecto, ya tengo los puntos en esta aguja auxiliar y voy a comenzar a tejer. Y como este ovillo es chiquito, voy a continuar con el ovillo que incorporé al hacer los puntos de la travita de atrás. Entonces voy a utilizar, presta atención, este no lo utilizo y voy a tejer con la lana que tenía atrás el primer punto, así que levanto y tejo de la parte de adelante. Perfecto, con la misma lana que terminé atrás. Eso es para que los nuditos, sociales, la lanita la pueda esconder bien. E intercalamos, 1 de adelante, 1 de atrás. 1 de adelante, 1 de atrás. 1 de adelante, 1 de atrás. En esa forma como yo le digo que cuando estamos incorporando porque cuando estamos incorporando los puntos, el primer punto se teje, no sucede nada que la lana que estoy usando ahora, sea la que tejí la parte de atrás. 1 de adelante, 1 de atrás, 1 de adelante, 1 de atrás, 1 de atrás, 1 de adelante. Perfecto, ya incorporé todos los puntos y voy a tejer las mismas hileras. Se acuerda que yo le había dicho que marcara las mismas hileras y fíjense que el último aumento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir que vamos a tejer recto 6 rulitos para luego empezar a cerrar mediante disminuciones y terminar en el vértice. Así que vamos y tejemos estas 12 hileras. Ya he logrado las 6 hileras, ahí siempre digo hileras, las 6 rulitos y ahora qué debemos hacer? Debemos formar este triángulo al terminar. Cómo lo vamos a hacer? Mediante disminuciones. Recuerde que nunca se disminuye en el primer punto y menos en este caso ya que el primero no se teje. Cómo se disminuye con el viborita? 2 puntos juntos al empezar, es decir, 2 y 3 puntos juntos al revés. Cuando tejemos en punto viborita o punto yarsa y revés, las disminuciones del lado derecho y del izquierdo son totalmente iguales, es decir que se toman juntos al revés. Entonces, estamos acá y empezamos. Primero que no tejo, 2 juntos al revés y en este caso, para mí es fundamental y preste atención, debe marcar, subir esa marquita, me quedaron 3 segundo y tercero o tercero y segundo juntos al revés y un revés. Como yo estoy disminuyendo, trabajo en el derecho de la prenda las disminuciones y en el revés no hago nada. Si yo dejo mi trabajo y lo retomo más tarde o al otro día, tengo que recordar dónde hago las disminuciones y dónde no. Entonces para eso está la marca. Sólo voy a disminuir para terminar este triángulo en el derecho de la prenda. Recuerde que cuando iniciamos, qué es lo que hicimos? Solamente hacíamos la lazada, el aumento en el revés de la prenda y acá la disminución en el derecho. Así que en el revés no hago nada. Es decir que tejo todo revés, por supuesto, menos ese primer punto. Y vamos a disminuir siempre cuando hagamos un triángulo que es número impar, porque en esto al iniciar con 3 logramos número impar, vamos a seguir disminuyendo hasta que me queden 5 puntos en la aguja y les daré el secretito de lo que hay que hacer para terminar en el vértice. ahí me olvidé, estaba en el derecho de la prenda, segundo y tercero juntos al revés. Miren, hablando casi me olvido yo y eso que tenía la marca. Así que tejemos hasta que nos queden 5 puntos y cuando tengo esos 5 puntos y estoy en el derecho de la prenda, 1 sin tejer, 3 juntos al revés y el último revés. Me quedaron 3 puntos, hago la hilera revés, primero no tejo, tejo los los otros 2 y ahora termino el vértice que hago, 1 sin tejer, 2 juntos al revés y monto el que no tejí sobre el tejido, esos 2 puntos que tejí. Se separa por ahí está, perfecto. los tengo ahí, recuerde que cuando cierro corto la lana y donde me quedó acá como la E tiro hacia arriba y logro fíjense mi triángulo perfecto. Qué nos queda ahora? Vamos a esconder estas lanitas que a propósito he dejado todo para poder esconder dentro de la trabita, voy a cortar acá, después escondemos las lanas y miren lo que hacemos. Vamos a poner la orejita, acá adentro, acá adentro, ahora después voy a esconder las lanas pero ahora le quiero mostrar, entonces queda la traba y la traba del revés, justo que pase ahí, tiene que pasar todo y tiene que pasar, ven? Que quede perfecto y nos ha quedado, miren qué lindo que ahora voy a esconder las lanas para verlo terminado y que quede bien. Y este es el que yo tejí para mi nieta Catalina, miren qué amor, lo pongo así si lo quiero hacer diadema, paradito, si quiero hacer un cuellito lo hacemos así. Cómo vamos a esconder estas lanas? Miren yo le voy a dar un secretito. A mí me gusta, por ejemplo, cuando es chiquitito, utilizar una aguja, si puedo que tenga punta para enganchar, vamos a buscar una aguja, que tenga una puntita, entonces qué voy a hacer? Miren, enhebro porque me resulta más fácil, le voy a dar esos pequeños secretitos, vamos a sacar ya el ganchito porque ya terminamos, ahí está, yo aprovecho y qué voy a hacer? A ver, ven este bordecito, voy como clavando, pero que la punta enganche la lanita eh? Que la vaya enganchando, entonces queda como mejor trabado y lo paso. Hay veces que si no quiero que aparezca después como el bigotito, mire, vuelvo un poquito para atrás y paso un poquito más. Entonces no se nota para nada, siempre antes de cortar debes tirar, listo, escondido una punta. Cómo voy a esconder estos lados? Voy a abrir acá, el revés, lo ven? Y también pellizcando un poquito la lana, voy haciendo unas puntaditas, pero la pellizco, no lo paso libre, no lo paso libre, por eso me gusta una aguja que tenga un poquito de punta. Ven? Pellizcamos, entonces queda mejor. Estiro y corto y así esconde estas trabitas, estas colitas dentro de la traba y así la punta y queda perfecta y no se ve ninguna colita. ¿Qué les pareció? A mí me encantó tejer con ustedes, he tenido que tejer rápido, pero lo hemos logrado. Otra vez les muestro, acuérdese que siempre hay que tener una aguja que tenga punta. Miren, qué lado? Vamos a pinchar por acá, miren. Si tuviera mejor punta sería todavía mejor. Vamos pasando por acá, por acá, por acá y por acá. Pasó, tiro. Y para que no se me escape, trabita y sigo uno o dos puntitos más, entonces está bien trabado, estiro, corto y me queda perfecto. ¿Les gustó? No se olviden de suscribirse y ir a recorrer el blog que también es gratuito. No se olviden que suscribirse es gratis y el blog también es gratis. Y así cada día somos más. Miren qué lindo, los dos colores, parece rosa y celeste. Gracias.